México se ha convertido en un cementerio de hospitales. Cientos de obras inconclusas, abandonadas, convertidas en auténticos elefantes blancos, a costa de la salud de millones de personas. La siguiente historia es una de tantas que ocurren continuamente en nuestro país. Obras que fueron inauguradas con bombo y platillo, con inversiones millonarias, donde no faltaron los discursos alegres y la foto del recuerdo, para después quedar en el olvido y la esperanza rota de los ciudadanos. Con este brinquito, el 25 de julio de 2014, el entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte, colocó la primera piedra del Hospital Naval de Especialidades en Coatzacoalcos. Una obra de infraestructura, que sin duda va a traer grandes beneficios. Beneficios que nadie vio. La anunciada obra, con un costo de 160 millones de pesos, quedó cinco años en el olvido. Hasta 2019, que inició la primera fase de construcción, con un costo adicional de 50 millones de pesos, y un paro de trabajadores por falta de pagos. Dije, el promedio son seis años de abandono, de descuido, de que no funcionan. Finalmente, un hospital que es para su oficio, si no está trabajando, pues no cuenta. La Secretaría de Salud señaló que entre los años 2004 y 2018, contabilizó 306 obras hospitalarias inconclusas. Hablo de 306 obras, y lo anterior, en consecuencia, ha traído la saturación en unidades médicas, la necesidad de reubicar a personas, personal médico de enfermería en lugares lejanos a sus domicilios, o en lugar de ascripción, cambios frecuentes, mayor retraso en el otorgamiento de consultas a los pacientes. De acuerdo con la Secretaría de Salud, algunas de las principales razones por las que las obras hospitalarias a nivel nacional han sido abandonadas es por hechos de corrupción, por falta de presupuesto, o también por incumplimiento en las obras de construcción. Según el gobierno federal, al final del sexenio tendremos el mejor sistema de salud en la historia del país. Aunque para rehabilitar los hospitales abandonados, según cálculos de las autoridades, se necesitarían más de 30 mil millones de pesos. ¿De dónde saldrá ese recurso? Lo único cierto por ahora es que con tantas obras inconclusas, aunado a la crisis por la pandemia del coronavirus, la falta de médicos, la carencia de equipo y el desabasto de medicamentos, es probable que ni con amuletos ni estampitas la promesa se pueda cumplir. Leonardo Ferreira, Meganoticias TBC.